¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba en las arenas romanas cuando los cristianos eran arrojados a los leones? ¿Cuáles eran las razones detrás de esta práctica brutal y cómo llegó a su fin? Prepárate para una historia oscura y fascinante a través de la historia antigua, donde la fe y el coraje se enfrentaron a la brutalidad del imperio romano. En este vídeo vamos a explorar cómo empezó todo, quiénes fueron los responsables y cómo esta práctica se convirtió en una de las más infames de la antigüedad. Si te apasionan las historias bíblicas y quieres descubrir los secretos ocultos de las arenas de Roma, quédate con nosotros hasta el final. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tu like para más contenido épico sobre la Biblia y la historia antigua. La intención principal del Coliseo era el entretenimiento del pueblo. Es decir, un lugar para los espectáculos públicos y la lucha de los gladiadores romanos. Cuando fue inaugurado por el emperador Tito, se celebraron 100 días de juegos en las arenas. Los juegos eran financiados por el emperador y la nobleza. Al principio, era para diversión y juegos, pero pronto se perdió con el aumento de la popularidad. Las arenas de Roma, especialmente el Coliseo, son símbolos icónicos del poder y la brutalidad del imperio romano. Entre los eventos más infames realizados en estos espacios están las ejecuciones públicas, incluyendo la práctica de lanzar cristianos a los leones. Para comprender plenamente esta parte oscura de la historia, es necesario explorar los orígenes del cristianismo, las razones detrás de la persecución y cómo esta práctica ha llegado a su fin. Los orígenes y primeros seguidores del cristianismo surgieron en el siglo I d.C., basado en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un predicador judío que fue crucificado por los romanos alrededor del año 30 d.C. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a difundir su mensaje de amor, perdón y salvación eterna, estableciendo comunidades cristianas en diversas partes del imperio romano. La difusión y los primeros conflictos comenzaron a medida que el cristianismo se esparcía, muchas veces entraba en conflicto con las autoridades romanas y la sociedad pagana. Los cristianos se negaban a adorar a los dioses romanos o al emperador, lo que era visto como una amenaza para el orden y la unidad del imperio. Además, los encuentros secretos de los cristianos y sus prácticas como la Eucaristía, a menudo mal entendidas como canibalismo, generaron sospechas y miedo entre los romanos. Razones para la persecución de los cristianos tenía varias motivaciones. En primer lugar, la negativa de los cristianos a participar en el culto al emperador era vista como una traición política y religiosa. En segundo lugar, su rechazo a los dioses romanos ofendía la religiosidad tradicional y era considerada una amenaza al favor divino que se creía proteger a Roma. Además, la rápida expansión del cristianismo y su proselitismo activo eran vistos como desestabilizadores del orden social. Las persecuciones comenzaron esporádicamente y de forma localizada. El emperador Nerón 54, 68 d.C., es a menudo recordado como uno de los primeros grandes perseguidores de los cristianos. Después del gran incendio de Roma en 64 d.C., Nerón culpó a los cristianos del desastre, resultando en ejecuciones brutales, incluyendo quemaduras y alimentación a bestias salvajes. Las arenas romanas, como el Coliseo, se usaban para entretenimiento público, incluyendo juegos de gladiadores, cazas de animales y ejecuciones de prisioneros. Para los romanos, asistir a la muerte de los condenados era una forma de reafirmar la autoridad del imperio y de celebrar la justicia. Los cristianos se convirtieron en objetivos populares para las ejecuciones en las arenas. Su negativa a renegar de su fe, incluso ante la muerte, ofrecía un espectáculo dramático que satisfacía tanto al público como a las autoridades. Entre los métodos de ejecución, ser lanzado a los leones era uno de los más emblemáticos y aterradores. Estas ejecuciones eran vistas como una demostración del poder romano y una advertencia contra la desobediencia y el desafío al Estado. La muerte de cristianos en las arenas también tuvo un impacto significativo en la propia comunidad cristiana. Los mártires eran celebrados como héroes de la fe, y sus historias inspiraban a otros a permanecer firmes en sus creencias. La valentía de los mártires ante el sufrimiento y la muerte servía como poderosa propaganda, atrayendo a nuevos convertidos al cristianismo. El fin de las ejecuciones en las arenas con cambio en las políticas imperiales y la persecución sistemática a los cristianos varió a lo largo de los siglos. Algunos emperadores, como Decio en 249 d.C. y Diocleciano, en 284 d.C., emprendieron persecuciones severas. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar drásticamente con el ascenso del emperador Constantino. Constantino, que se convirtió en emperador en 306 d.C., tuvo un impacto transformador en la historia del cristianismo. En 313 d.C., él y su coemperador Licinio emitieron el Edicto de Milán, que concedía tolerancia religiosa a todas las religiones, incluyendo el cristianismo. Este edicto puso fin a la persecución oficial de los cristianos y así el cristianismo creció libremente. Ascenso del cristianismo y declive de las prácticas paganas. Con el tiempo, el cristianismo no solo se hizo legal, sino que también ganó creciente influencia política y social. A finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, el cristianismo fue declarado la religión oficial del imperio romano. Las prácticas paganas, incluyendo los juegos en las arenas, comenzaron a declinar, y las ejecuciones públicas de cristianos se convirtieron en una cosa del pasado. La persecución de los cristianos en las arenas romanas es una de las historias más oscuras y fascinantes de la historia antigua. Surgiendo del conflicto entre una nueva fe y un antiguo imperio, estas ejecuciones brutales fueron motivadas por cuestiones religiosas, políticas y sociales. Sin embargo, la resistencia y el sacrificio de los mártires cristianos jugaron un papel crucial en la transformación del cristianismo de una secta perseguida a la religión dominante del imperio. La historia de las ejecuciones de cristianos en las arenas romanas es en última instancia una historia de fe, coraje y cambio monumental en la trayectoria de la civilización occidental. Y así termina nuestro viaje por la oscura y fascinante historia de los cristianos en las arenas romanas. El valor y la fe de estos mártires dejaron una huella en la historia, transformando el cristianismo de una secta perseguida en la religión dominante del imperio romano. Si has encontrado esta historia tan intrigante como yo, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre historias bíblicas y antiguas. Y ahora, queremos saber de ti, ¿qué parte de esa historia te sorprendió más? Deja tu comentario abajo y continuaremos esta conversación. Hasta la próxima, y que la historia siga inspirándonos. Dios te bendiga.